La selección de Honduras, rival de Ecuador el viernes en la segunda presentación de ambos equipos, en su grupo, es la que más goles ha recibido en el debut, al perder 3 por 0 ante Francia. El técnico colombiano Luis Fernando Suárez se respaldó en el arco con el portero Noel Valladares, considerado no solo en la actualidad como el número uno, sino también el mejor en los últimos 30 años. Valladares, arquero del Olimpia de Honduras, tiene 37 años y ha jugado 170 partidos internacionales con los centroamericanos. Debutó el 30 de junio del 2000 ante Haití. San Noel, como le dicen, ya tiene presencia mundialista. Atajó los tres partidos que su selección disputó en la cita de Sudáfrica 2010. La principal virtud del capitán está bajo los tres palos, donde puede contener disparos, hechos desde muy poca distancia, o llegar a lugares que parecen imposibles. Un hecho anecdótico que envuelve a Valladares es ser el primer portero en Brasil 2014 en convertirse un gol en su propio arco, luego que la pelota rebotó en uno de sus brazos. Pero lo más importante en esta acción es que fue validada luego de utilizar la tecnología de la línea del gol. El habitual suplente de Valladares es Donis Escobere. No solo lo es en la selección, sino también en el Olimpia de Honduras. Tiene 33 años, ha disputado 20 partidos internacionales con los catrachos. Su debut se dio el 2 de mayo del 2002 ante Japón en un duelo amistoso. Pese a sus buenas condiciones, reza un dicho, portero sin suerte no es portero y paradójicamente parece que Escobere no la tiene. El tercer portero es Luis López, de los más jóvenes. Tiene apenas 20 años, no ha jugado partidos internacionales con la selección y su equipo actual es el Real España de su país. Estos son los tres porteros de Honduras, rival de Ecuador. Estos son los tres porteros de Honduras, rival de Honduras, rival de Honduras, rival de Honduras, rival de Honduras.